Un hombre con problemas de sobrepeso llama a una compañía y ordena un programa para perder 5 kilos en 5 días. Al día siguiente le tocan su puerta. El hombre la abre y ve a una chica muy hermosa, sin nada más que solo unas zapatillas para correr, es decir, completamente desnuda. Ella se presenta como una representante de la compañía y tiene un letrero que dice Si me atrapas, soy tuya. La chica sale corriendo y el hombre, sin pensarlo, sale tras ella. Luego de unas millas, el hombre se cansa, no puede más y se rinde. La misma chica se aparece los siguientes 4 días y pasa lo mismo. El quinto día, el hombre se pesa y nota que efectivamente ha bajado 5 kilos como le prometieron. Al día siguiente, el hombre vuelve a llamar a la compañía y ordena el programa de bajar 10 kilos en 5 días. Al día siguiente, tocan su puerta. Y ahí aparece la chica más sexy y hermosa que ha visto en toda su vida. Está completamente desnuda, solo tiene unas zapatillas para correr y un letrero que dice Si me atrapas, soy tuya. El hombre sale corriendo rápidamente tras ella, pero esta chica está en muy buena condición y aunque el hombre se esfuerza, no logra atraparla. Lo mismo sucede en los siguientes 4 días y el hombre se pone cada vez en mejor condición. Para su asombro, el quinto día en el que se pesó, había perdido 10 kilos como le habían prometido y vuelve a llamar a la compañía para pedir el programa para bajar 25 kilos en 7 días. ¿Está seguro? Este es nuestro programa más duro, le dice la representante por teléfono. Y él dice Sí, no me había sentido tan bien en años. Al día siguiente, tocan su puerta. Y ahí está, un hombre grande y musculoso, totalmente desnudo, usando solo unas zapatillas rosa para correr y tenía un letrero que decía Si te atrapo, eres mío. El hombre perdió 30 kilos esa semana.